Que lindas son las tardes y los amaneceres Allá en mi cantilla, rodeada de verdores, cantan los ruiseñores También el polimí, y para mi maestra, le canto yo aquí Para mi maestra querida, le canto hoy, aquí Música Que lindas son las tardes y los amaneceres Allá en mi cantilla, rodeada de verdores, cantan los ruiseñores También el polimí, y para mi maestra, le canto yo aquí Allá en mi Música 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 Música